Bueno, pues yo soy una persona muy enojona Algo impulsiva, bueno, muy impulsiva Medio loca de repente, gritona Bueno, estoy empezando por lo malo, estoy empezando por lo malo También soy muy alegre de repente, hablo mucho Soy algo así como muy hiperactiva Casi nunca puedo estar sin hacer nada ni decir tonterías De repente estoy muy seria y así toda apagada Pero puede llegar un momento en que como si me pusieran on Y así yendo como loca Y bueno, también me gustan mucho los animales Todos, hasta los que me dan miedo O sea, si los miro detrás de un vidrio O donde no me puedan hacer daño Es como que, ¡ah, qué bonito! Antes de entrar a la academia igual tenía el mismo sueño que tengo ahorita Que ya estoy dentro de la academia O sea, quiero después de salir que no se me acabe allí mi sueño Quiero pues grabar un disco Que me pegue, o sea, que pegue en la radio alguna canción Que la gente me siga, que le guste mi música, que les transmita algo Y por supuesto que sea algo bueno, ¿no? Así de grabar rolas de que te vas a matar o no O sea, cosas positivas, amor, cosas así Obviamente también el desamor porque es parte de la vida, ¿no? Yo creo que la inspiración más grande en mi vida es mi mamá Porque me ha sacado adelante, pues a mí, a mis tres hermanos Sola, siendo madre soltera Nos ha dado estudio Y nos ha dado toda la educación necesaria Pues para hacer lo que ahorita somos Nunca nos ha dejado como... Ella, por ejemplo, cuando a mí me tuvo era súper chica Pudo haber decidido no tenerme Y sin embargo aquí estoy Y ahorita estoy en la academia Y toda mi vida me apoyó Y es como que mi ejemplo a seguir Y voy a hacer... Voy a tratar de hacer cosas mejores de las que ella hizo Para poder que ella sea feliz cuando sea más grande Quiero agradecerle a toda la gente que me está apoyando Este... Me gustaría hacerlo personalmente con cada uno de ustedes Ya saben que cualquier cosa que me escriben Trato de contestárselas Y cuando no lo hago es porque de plano no los miro Pero es como... Así... Con ustedes Muchísimas gracias por todo el apoyo Igual a mi mamá y por supuesto a Dios Y a mis maestros Y obviamente a la academia que me dio la oportunidad De estar cumpliendo mi sueño